Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a CineStar por Canal M. Una vez más, Fernando Bastarrachea arriándolos a su butaca para que disfruten todo acerca del séptimo arte, todos los estrenos, próximas atracciones, premieres, alfombras rojas y todo, absolutamente todo relacionado con el cine. Y pues bueno, hoy les tenemos un programa con bastantes estrenos, pues algunas propuestas para los cinéfilos comerciales, los que buscan propuestas diferentes, también los que buscan ir a las casas de arte. Pero bueno, hoy les entrego un programa hecho con mucho amor, dedicado para todos los cinéfilos de todos tamaños, formas y colores. Así que vayan por sus palomitas, acomódense bien, que el programa y la función están a punto de comenzar.